Gracias. Enseguida el embajador de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes. Era la reacción propia de esa persona. Que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no... que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. Esto realmente es lo que pareciera que ocurre con algunos de mis queridos colegas. Doy la bienvenida a la embajadora de Estados Unidos, Carmen Lomelín. Doy también la bienvenida a mi amigo Roy Shaderton, que compartió conmigo esa juventud, y que hoy nos... a su regreso de Caracas nos muestra una nueva corbata roja. Muy linda, por cierto. Algunos miran con mucho detenimiento la paja en el ojo ajeno, pero ignoran la viga gigante que tienen en sus propios ojos. Otros inclusive periversan la historia, porque nos dicen que... No hubo intentos de golpe contra Carlos Andrés Pérez, ni tampoco hubo golpes en Ecuador. Son realidades que están allí, que nadie puede ignorar. Como bien señaló el secretario general, debemos mantener la unidad. Somos más fuertes. Sobre todo frente a los que con su demagogia y doble discurso intentan debilitar esta organización. No somos quienes, como bien dijo el embajador de Costa Rica, para calificar si las elecciones fueron espurias, viciadas, fraudulentas. Nosotros no somos tribunal electoral. Creo que nadie de nosotros ha podido pensar siquiera eso. No somos gobierno para reconocer a otros gobiernos. Nosotros somos una organización de 35 países que trata de encaminar la democracia en todos nuestros países. Desde el primer instante, y quizás primero que cualquier otro país, porque ni siquiera éramos gobierno, el 30 de junio, el día antes de la toma de posesión del presidente Ricardo Martinelli, me tocó llamar al secretario general Insulza para preguntar si el presidente derrocado ese día, 30, iba a trasladarse a Panamá. La primera aparición pública del presidente Seraya después de que fue expulsado violentamente tras el golpe de Estado que hizo, fue en la toma de posesión de Ricardo Martinelli en Panamá y se le dieron todos los honores. Nosotros desde el primer momento apoyamos el sentido que todos quisimos darle a la suspensión de Honduras en la primera intervención que yo tuve en esta asamblea del 4 de julio y madrugada del 5 de julio. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar hacia atrás para aprender, pero mirar hacia adelante para sembrar. Como bien dijo el secretario general en su informe, nos corresponde, en su punto 5, pensar que el presidente Porfirio Lobo, que asumirá el 27 de enero, está en la mejor posición para iniciar esa restauración. Eso es lo que queremos nosotros, la restauración democrática de Honduras, mirando hacia adelante. Restablecer plenamente la vigencia de los derechos humanos en ese país y las libertades públicas y convocar a todas las fuerzas democráticas a un gran acuerdo nacional. Hay otros problemas políticos contra la democracia que reclaman también nuestra atención. Hay violaciones de los derechos humanos. Hay países que no quieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite sus países en visitas in loco, con excusas baladíes que nos dan. Hay manipulación de elecciones municipales. Hay críticas a otros procesos, como bien señaló el embajador de Costa Rica. Y guardamos silencio. Hay inexistencia en la separación de poderes. Hay un país que acaba de nombrar dos magistrados del Tribunal Electoral del Partido Gobernante, violando todo el sentido de democracia que nosotros aquí decimos defender. Hay otros países que cambian fallos. En una sesión relámpago de la Corte Suprema de Justicia cambian la constitución de su país. Entonces, hay cierre de medios, hay persecución, hay fomento institucional de la violencia. Nos hablan de dictadura mediática, pero carácele, que más dictadura mediática que aquella que le impone a un pueblo en cadena nacional escuchar discursos de sus mandatarios 8, 9, 10, 11, 12 horas, a veces hasta 3 veces el mismo día. Ahora, hablamos de gobiernos que actúan en forma capciosa. Hablamos de demócratas falsificados. ¿Demócratas falsificados? O podríamos también hablar de socialistas falsificados, de nuevos ricos, de dinero en campañas de otros países como se ha registrado en unos videos hace un par de días y que confirma lo que ya se venía diciendo hace bastantes. Yo felicito al secretario general de la organización, José Miguel Insulza, por su equilibrado informe. Más detallado, más preciso en la búsqueda de soluciones no puede ser. Sugiero, con el respeto que todos nos debemos aquí, que sigamos mirando hacia adelante. Honduras tiene derecho a encontrar su propio destino y nadie puede imponerle uno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, en seguida la embajadora de Uruguay.